Mejorando la casa ¡No! Así está Chueco A la izquierda, a la izquierda ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Enderezalo! ¡Ah, no! Así está más Chueco ¡Te muestro cómo se hace! ¡Qué fantástico! ¡Qué fantástico! ¡Aquí estoy! ¡Te diré ayuda! ¡Ee! ¡Bravo! ¡Vamos a redecorar! ¡Oh! 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 ¡Yo también quiero pintar! ¡Oh! 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 ¡Mira qué lindo que quedó! ¡Oso! ¡Oso! ¡No! ¡Déjame manejar! ¡Oso! ¡Oso! ¡Por favor, deja que la niña maneje! ¡Oso! ¡Por qué no me dejas manejar! ¡Oh! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oi! ¡Mmm! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡E que hice ahora! ¡Mmm! 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 ¡Uy! Anda a buscar a los otros ¡Mmm! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué pena! Terminó la redecoración. ¡Dibujos animados! ¡Dibujos animados! ¡Dibujos animados! ¡Y ya! ¡Bravo! ¡A redecorar de nuevo! Primera vez en primer grado. Las vacaciones de verano llegan a su fin. Y ahora profesores y estudiantes, junto a sus padres, se preparan para el comienzo del nuevo año escolar. Una innovadora escuela abre sus puertas en nuestra ciudad. ¡Un año más! ¡Sabemos mucho más! ¡Un año más! ¡Sabemos mucho más! ¡Un año más! ¡Sabemos mucho más! Hay computadoras personalizadas y pizarrones interactivos. Se siente un gran entusiasmo... ¡Quiero ir a la escuela igual que los demás! ¡Hazme una escuela! ¡Bravo! ¡Hay escuela mañana! ¡No te olvides de mi pupitre! ¡No te olvides de mi pupitre! ¡Está feliz primer día de escuela! ¡Feliz primer día de escuela! ¡Extraordinario! ¡Guau! ¡A ver! Y ahora estoy lista para aprender. Escribiendo. Así. Así, así. Y otra así. Y una línea más así. Así, así. Una más. Línea. 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 Círculo. Punto. Punto. Coma. ¡Y tenemos un osito! ¡Es un osito! ¡Bravo! ¡Recreo! ¡Bravo! ¡Recreo! ¡Recreo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un! ¡Re! ¡Re! ¡Bravo! Aritmética Cuatro ¿Qué? ¿Algún problema? Tres ¿Incorrecto? Dos ¡Bravo! ¡Recreo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Un! ¡Re! ¡Re! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Recreo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Recreo! ¡Bravo! 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 ¡Recreo! ¡Recreo! ¡Bravo! ¡Bravo! Leyendo. Masha tiene a Oso y Oso tiene a Masha. Masha y Oso comen avena. Oso es amigo de Masha. Oso enseña a Masha. Oso y Masha para siempre. ¡Para siempre! Carpintería. Trabajos manuales. Ajá. ¿Te gustan mis trabajos manuales? ¿Te gustan mis trabajos manuales? Factor de crecimiento. Zanahorias y pepinos Tomates Tulipán fanfán real Laboratorio no entrar Comida para mi bebé Comida para mi bebé Comida para mi bebé Para que crezca grande Ay, mi hermoso bebito ¿Tiene su pancita llena, mi bebé? Mi pequeñito precioso Ya creció un poquito más Ahora mismo nos aseguramos ¡Oso! ¡Ven si mi bebé creció! ¡Oso! ¡Oso! ¿Oso? ¿Dónde estás cuando te necesito? ¡Oso! ¡Uy! No sé si mi bebé ha crecido ¡Oso! 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 Olvidamos medir si yo crecí ¿Quiere decir que yo no crecí nada? ¡Ah! Con que así se ve... ¡Vitaminas para crecer! ¡Uf! 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 ¡Aguien auxilio! ¡Uf! ¡Oso! Creció un poquito aquí adentro, sin querer. ¡Eres malo y no me gustas! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Y yo también necesito ayuda. ¿Y cómo se hicieron tan grandes? ¡Ah, qué me está pasando! ¡Ay, genial! No me gusta ser tan grande. ¿Crecí chiquita? Bueno, ahora tenemos que estar seguros. Sí, es grande estar pequeña. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hurra! ¡Aquí sí funcionan las caricaturas! ¡Gracias! ¡Pero esto está mal! ¡Esto no está nada bien! ¡Esto sí que no enseñan nada! ¡Esto sin palabras! ¡Gracias! 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 ¿Qué es esto? ¡Sí! ¡Con esta no aprendimos nada bueno! ¡Pero está mucho muy chistosa! ¡Bien! ¡A levantarse! ¡Hora de pescar! ¡Ah! ¡Ya te despertaste! ¡Viné de visita a desayunar contigo! Los peces están mordiendo. Los peces están mordiendo. Si quieres ir por pescado, primero dame a mí un bocado. Eh... ¡Viné! ¡Hah! ¡Hah! ¡Mmm! ¡Ah! ¡A esta no se le sale! ¡Es una no se le hagan! ¡Ay! ¡Ah! 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 No es mi culpa que mi diente goloso quiera un poco de azúcar. Se acabó la pesca. Cubos de azúcar. Quiero dulces y dulces voy a comer. ¡Ajá! Ahora tendré que hacer todo yo sola. ¡Ajá! Sí. El mejor sabor es dulce. ¡A casa! ¡A casa! ¡A casa! ¡A casa! ¡A casa! ¡A casa! ¡Oso! ¡Mira las paletitas que hice para endulzar mi vida! ¡Ay! ¡Me rompí mi diente con Oso! ¡Ay! ¡Oye! 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 Frías todos los paletitos cantan, las colosinas son un encanto. Esta es la dulzura de vivir. Y como saben todos los golosos, no hay en la vida nada más hermoso que mis caramelos al cruzar. Unos dentistas son expertos en mentir. Dolor de gente, esto no es para mí. No voy a sufrir. No me duele a mí. ¡Ay! 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 Se canso, los pares no cantan y la dulzura se convierte en viento. Ya me desespero de llorar. Y el tín, el tín, todo mi dulce suerte. Hay quien me quite el dolor tan fuerte. Al dentista hay que encontrar un mar de lágrimas en mi alrededor. Y ya no puedo aguantar este dolor. ¿Dónde está el doctor? ¡Hay un buen doctor! Niños, cuídense los dientes para vivir con alegría. Por favor, estén conscientes. Puse un desafío cada día. Niños, cuídense los dientes para vivir con alegría. Por favor, estén conscientes. Puse un cepillo cada día. Sí, me vine de visitar a desayunar. Esta dulce vida no es pan comido. Entonces, ¿dónde se están escondiendo los dibujos animados? ¡Comencemos una investigación! ¡Ah! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vídeos animados escogeré. Presione el micrófono. Masha y el oso sí. ¡Es así de fácil! Y ahora, inténtalo tú. ¡Ah!